Hola a todos. Les doy la bienvenida a Variedad de Tots. En el video de hoy verán lo que Rocket League está regalando a sus jugadores. Como podrán ver en el video, si nos dirigimos a la pantalla de desafíos y cliqueamos en los desafíos del séptimo aniversario del juego, vemos que hay unos desafíos que nos dan como recompensa créditos. En total conseguiremos 300 créditos gratis aquí que Rocket League nos regala al completar todos los desafíos. No suficiente con eso, también nos regalan un total de 5 huevos dorados, los cuales podemos abrirlos y nos darán objetos de las series campeonato de la 1 a la 4. O bien, podemos vendérselos a personas intercambiándolos por créditos, estos huevos dorados siempre se venden por una buena cantidad de créditos. Como ven en pantalla, tiene un precio de entre 150 a 250 créditos en Play y en PC, por lo tanto, si vendemos cada huevo al mínimo que serían 150 créditos cada uno, es decir, un total de 750 créditos, y lo sumamos a los 300 créditos que nos dan gratis en los otros desafíos, fácilmente podemos llegar a comprarnos el pase de batalla completamente gratis sin invertir ni un centavo. Solo jugando y completando los desafíos. Acabas de llegar al final del video. Muchas gracias por ver. Espero que todo esto te sea de utilidad, si te gustó el video por favor ayúdame con un me gusta y suscríbete si quieres saber cuando suba un video nuevo. Saludos.